... Olivia Rebusín entrevistó al doctor Marcelo Ferreira, quien es profesor titular de la Cátedra Libre de Derechos Humanos en la Facultad de Filosofía y Letras de la Universidad de Buenos Aires. Entrevistas Estamos en este nuevo programa de Aligar mi Amor El programa de la Liga Argentina por los Derechos Humanos Tratando el tema de la responsabilidad judicial en las nuevas violaciones de derechos humanos A través de distintos mecanismos como es el lawfare y la persecución judicial Y para hablar de este tema estamos comunicados con un especialista en cuestiones de derechos humanos Él es un académico, es el profesor titular de la Cátedra Libre de Derechos Humanos De la Facultad de Filosofía y Letras de la UBA Y también profesor adjunto en la Facultad de Derecho en esa misma materia Marcelo Ferreira, abogado Hola, buenas tardes Marcelo, ¿cómo estás? Hola Olivier, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Gracias Bueno, me alegro que estés bien Bueno, como decíamos en la introducción La idea era pensar esta idea del lawfare Y la persecución judicial como elemento de violación de derechos humanos ¿Qué nos puede decir al respecto? Que vos en esa definición, ya en la pregunta hay una definición que es correcta Se trata actualmente de un instrumento de persecución judicial y de violación de derechos humanos Por empezar, veamos qué significa esta palabra que se usa en inglés Lawfare como guerra judicial Se puede definir como un entramado judicial y mediático que lleva a una condena judicial Pero no por los medios del derecho procesal tradicional Sino con un entramado que se inicia en lo mediático En lo mediático, no es el viejo derecho de procesal penal Se utiliza la palabra en inglés porque esto surgió en los Estados Unidos como una doctrina militar En un momento dado, se utilizó como una técnica de guerra Que fue escrita en libros de estrategia militar norteamericana Se llamaba Unrestricted, Resisted Warfare En un libro de 1999 Y después se le dio estatura del concepto central de la política militar norteamericana Ahora bien, podríamos hablar también que viene antes del derecho penal de enemigo Lo particular de esto es cómo se construye la culpabilidad La culpabilidad no se construye mediante pruebas Sino, en un paso previo, se trata de condena mediática Surge de otra parte Es como en la antigüedad la culpabilidad de las brujas Que decía Nietzsche Nunca existió, sin embargo, todos creían en la culpabilidad de las brujas La culpabilidad se demuestra en un tramo medio Que son los medios de comunicación No se demuestra, sino que se construye Al modo de la construcción del enemigo interno De que hablaba Carl Smith en su Teología Política de Filosofía Nazi Y esa construcción mediática es después avalada por el Poder Judicial Pero en términos lógicos Significa, es lo que se llama una petición de principio Que es una falacia que se da cuando se construye Aquello mismo que se pretende demostrar Primero se construye, vale decir Se plantea la hipótesis de algo y después se la da por demostrada Cuando falta un paso necesario Entonces se construye lo que a mí se me ocurrió Hablando, escribiendo sobre el asunto fiscal Neiman La palabra culpechoso Claro No es culpable Van a decir, es culpable porque es sospechoso A veces no sabemos ni siquiera de qué es culpable Pero ya está, es culpechoso Y la gente te va a decir, es culpechoso Y una vez que se lo repiten Una y otra y otra vez Sobre todo nosotros que tenemos también la condición previa Que es el monopolio de los medios de comunicación Porque todo esto es a partir de la ley de medios Que fue un acto Yo no sé si hablar de cesarismo Porque cuando pienso en la ley de medios Derogada por el dedo de Mauricio Macri Y los actos de Mauricio Macri No se me ocurran realmente palabras Porque son actos que no lo podría haber hecho Ni Napoleón en el momento de Esplendor Ni Donald Trump, ni Donald Trump actualmente Donald Trump no podría Si Donald Trump no dice Queda derogada esta ley porque yo levanto el dedo Al otro día no hay más Donald Trump ¿Entendés? Entonces no es ni cesarismo Son estas cosas que pasan Que ocurren acá Ahora bien, esto bueno Lo definió en su momento Dilma Rousseff La que yo la primera vez que escuché hablar de De la guerra De la guerra Fue este Dilma Rousseff En un artículo en Página 12 Que dice Decía Los medios producen un juzgamento previo No hay un juicio explícito No hay derecho de defensa Y no hay debaque Es la primera vez que leí sobre esto Utilización de la ley como arma Fuera de las reglas del Estado de Derecho Esa me parece la definición Hay otras, está lleno La definición más clara Ahora bien, esto ha sido utilizado No solo por nosotros Sino que es una estrategia regional Que se verifica en las maniobras En Brasil En las maniobras contra Lula Nicolás Maduro en Venezuela Evo Morales en Bolivia Rafael Correa en Ecuador Cristina Kirchner en Argentina Se enmarca en una misma estrategia regional A lo que se añaden los golpes de Estado Contra el presidente de Honduras Manuel Zelaya en 2009 Y contra el presidente de Paraguay Fernando Lugo en 2012 Y sin olvidar el gobierno golpista Que destituyó a la propia Dilma Rousseff En una mayúscula Falsa parlamentaria También recordé hoy Cuando me dijiste Me puse a mirar el tema En Colombia pasó lo mismo Digamos En Colombia se da con un cariz Aparentemente democrático Porque hay elecciones No hay golpe de Estado allá Pero el Loffer Opera constantemente Y los ataques se centraron En la figura del senador Gustavo Petro Que fue un candidato de izquierda Que obtuvo 8 millones de votos Y pasó una segunda vuelta Pero fue sometido a un constante Ataque de acusaciones mentirosas Y ridículas Gustavo Petro Que ganó Fue el candidato oficial Iván Duque Y en la Argentina Y en la Argentina Bueno Tenemos Las causas Armadas Contra Milagro Sala Armadas Contra Milagro Sala Absurdas Ya desde los nombres Que llevan Son causas El juicio de las bombachas El juicio de los huevos Ya desde los nombres La causa de los huevos Así Y salen los huevos La otra es la causa De la bombacha ¿Eh? 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 Y los tribunales Armados Contra Cristina Kemer Que recién ahora Hubo una definición Y después leemos ¿Viste? Cosas en los diarios Vulneración Del Estado De Derecho ¿Qué? Me resultó gracioso El comentario De Roberto Gargarela Porque el comentario Roberto Gargarela Comienza con un título Que es muy negativo ¿No? Al pronunciamiento El entramado judicial Lo es un mediático ¿No? Empecemos por el entramado Judicial ¿No? En el caso De la expresidenta Kirchner Bueno De los Creo que son Doce juicios Que tienen A ver No Los jueces federales Son doce Si no me equivoco Las causas Contra Cristina No sé si Nueve Diez causas Por sorteo Les caen todos A la mayoría Al mismo juez Que era Bonadio Claro Y después a otro juez Pero por una mayoría También se dice Por conexidad Pero no hay conexidad Por apellido Porque si no Todos los juicios Tramitarían Contra mi persona Estaría un solo juez ¿Viste? Entonces La La El matemático Adrián Paenza Dijo que La casualidad De que caigan Todas esas causas En un solo juez Que era Bonadio Era imposible Era casi imposible Digamos Bueno Era una En dos mil millones Claro Una en dos mil millones Que es más o menos Lo mismo Porque estamos hablando De que imposible Que yo ataje En el arco Del Bayern Múnich En lugar de Manuel Neuer Neuer Es así Es así Entonces Es algo Completamente imposible Nadie se lo puede creer Y después Para confirmar Los fallos De ese juez Que se murió Pusieron A Primero Apretaron A los jueces Que estaban Apretaron A los jueces Que estaban Que eran Ballesteros Fará Y otros más Con una muy buena Actuación En la causa Nisman Y jueces de concurso Y de carrera Los sacaron A los empujones Los enfermaron Me enfermaron Tenían bypass coronario Esas cosas Y trasladaron A otros jueces A uno de ellos De primera instancia Y vemos en la facultad Que hay profesores Que defienden eso ¿Viste? Entonces Y bueno ¿Y esto por qué? ¿Por qué? Es como decía El viejo Osvaldo Valls Los grandes medios Pertenecen a A dos familias A dos familias Cosa que No sé si se dará En ningún otro lugar Del mundo Sí Cuando hay un En otros países De América Latina También se da En Colombia Por ejemplo Es muy común Pero sí Sí se entiende Donde puntas Es claro Entonces el primero Es el entramado Entonces tenemos El entramado judicial Y el entramado mediático En el entramado judicial Bueno Es el segundo tramo Porque En esta trama diabólica Las condenas Son forjadas O peregrineadas En los medios De comunicación Y en la opinión Pública Y recién después Son avaladas Por este Poder El Poder Judicial Que interviene En el segundo término Al punto Que muchas veces Las condenas Son anunciadas En los diarios Antes de que La visten los jueces En el tramo judicial Son las prisiones Preventivas Prisiones preventivas Que han llegado A un punto También del absurdo Porque la prisión Preventiva Es cuando Prisión por las dudas ¿No? Yo la llamo Es cuando El riesgo de fuga O el entorpecimiento De la investigación Pero Hubo personas Que fueron detenidas Y no se daban Ninguno de esos factores De hecho El canciller Timerman Que después se murió Viajaba todo el tiempo Entonces podría haberse En teoría Fugado Ya nadie se puede fugar En este mundo Nadie se puede fugar Ni que sea De los carteles De la droga colombiana Entonces ahí operó La llamada Prisión preventiva Basada en la doctrina Del poder residual Del juez Irurfun Claro Irurfun Y entra Digamos El paso previo Es el entramado mediático Que es el show Jows mediático Que son compuestas En escenas Cinematográficas Y denigrantes Denigrantes Que son Personas que son detenidas Y le ponen el casco Esos cascos Como símbolo de humillación El casco El casco Es para que Porque si no Los otros Los compañeros corruptos Lo van a querer matar Entonces Lo ponen con casco Como una estigmatización ¿No? Como una Pero hoy Cuando trajeron A ese de Paraguay ¿No? La policía Patricia Burry Que era El que lo iba a acusar A la morsa La morsa Era Kaiser José Como un personaje El personaje de la película Lo desconocido de siempre Entonces estaba Le ponen el casco Y lo rodean todos Todos Hacen un punto así Después del tipo No le demuestren nada Pero ya quedó El show a la vista Después cuando lo ponen A un expresidente Burry Lo muestran en pijama Y ya está el show puesto Está a la vista O cuando mandan A la casa de debido Sean culpables O inocentes Esa es cosa distinta A toda la policía Cuando sabían Que el tipo no estaba Entonces Ahí se produce Una demonización Porque eso entra En el imaginario colectivo Y no se puede sacar No se puede sacar Te doy un ejemplo Hace años se hablaba Dice que Todas las causas judiciales Por casualidad Todas por casualidad Caen en un solo juez Que era el juez Ollarbide Yo me puse a contar Y le dije Perdón Esto es falso Esto es falso Lo conté con los dedos Entonces yo le decía Mirame los dedos Por favor Y te voy a demostrar Que eso no es verdad Y aparte Es uno de los jueces Que tiene menos causa Pero era imposible Porque No se puede En esos cocos Digamos Que están Todos los días Diseñados Mediáticamente No se puede Penetrar Es todo Verdades Construidas Construidas Por supuesto Si nos ponemos A hilar fino Oli Esto también Sabemos Se puede dar Actualmente Con cosas Que están ocurriendo En la actualidad Exacto Eso tenía que ver Con la pregunta Me parece que has hecho Un excelente panorama De cómo es el mecanismo Y uno ve que se repite No sólo Ya con dirigentes políticos Como vos decías Cristina O Dilma O Correa Sino con sujetos sociales Como pueden ser Las personas Que toman Por ejercicio O intento Ejercicio De un derecho A la vivienda Un reclamo De derecho a la vivienda Un terreno O hacen una alianza Con Dolores Echever En el marco De un terreno Que ella está convencida Que le pertenece Y el tema es Estigmatizar Y construir Ese otro Ese otro Del que hablaba Carl Smith Y aplicarle Una judicialidad Que no es real Porque no hay un expediente No hay un caso No hay un juez Sino que hay un mecanismo De juzgamiento Condena Y linchamiento En cámara Que después Sí El Poder Judicial Lo revivifica Es exactamente así Como lo has dicho No tenemos expediente No tenemos partes No tenemos partes No tenemos abogados Pero sin embargo Ya está instalada La idea De un proceso judicial Que no existe Y para ir terminando Marcelo Nos quedaríamos hablando Horas Pero lamentablemente No se puede Como profesor De derechos humanos Desde hace muchos años ¿Cómo se puede generar Una modificación En este Poder Judicial Que vemos Que promueve Y permea Estas situaciones Políticas Digamos ¿A qué tenemos Que apuntar Para tener Otro tipo De Poder Judicial Que como sabemos Ha sido definido Constitucionalmente Incluso Como el menos Democrático De los poderes Del Estado Claro Exactamente lo es Porque los miembros Del Poder Judicial No son elegidos Democráticamente Son un contrapeso En eso la verdad Que la respuesta Mía se queda corta Es necesario Defender Y profundizar Los concursos Ahora va a haber Una reforma judicial Donde se creó Una comisión En donde van a traer Hasta un catedrático Español Va a Sigalupo Deberíamos recordar Que hace pocos años Macri también Intentó Una reforma judicial Con un solo asesor Que era Ricardo Filavera Que era miembro político Y abogado de ellos Y con un solo objetivo Que era Eliminar los concursos Increíblemente Hay que profundizar Esa dinámica De los concursos Yo lo sé Porque yo fui jurado De concurso Yo fui jurado De concurso Cuando lo sé bien Son casi Inexpugnables Los concursos De hecho Yo fui jurado De un concurso De juez federal De Gualeguaychú Y me enteré De Quién salió Me enteré De cuando Se confirmó El concurso Pero nunca supe Que era El que nosotros Elegimos Porque nosotros Elegimos una sigla Claro No sabemos Si esa sigla Corre Eso es secreto No sé Si era Que nombramos Nosotros O no No sé Hasta qué punto El problema Poder judicial Es un problema Político Previo En eso Me excede Me excede Porque Mismo por ejemplo El consejo De la magistratura Que cuando se instauró Parecía que iba a solucionar Todo Después Terminó siendo Una simple herramienta Política En donde Juzgaron en su momento Al juez Rafecas Por el caso Nisman Y donde nunca Estuvo sentado Por supuesto El juez Bonavio Claro ¿Me entendés? Entonces Es algo que Realmente Está bastante Infectado Y la respuesta En eso ¿Cómo solucionarlo? A mí me excede La verdad Está bien Pero bueno Tenemos Una punta Y para empezar Pensar esto En esto Como poderes del Estado Y no como La justicia Como intentan Decir los Los medios Sino precisamente Pensarlo Como La necesidad De un debate Político al respecto Marcelo Ferreira Profesor titular De Derechos Humanos De la Facultad De Filosofía y Letras Muchísimas gracias Por esta comunicación Con Aligar Mi Amor Nos vemos pronto